En el mes de julio, BAT69 homenajea a la amistad y te da una mano para que la aproveches con todo. Solo Julio Ríos puede darte los mejores consejos para homenajear a tus amigos con memes alucinantes. Escuchá los piques y divertite creando con la aplicación de memes de BAT69. Ingresá a la fanpage de BAT69 o descargate la aplicación de memes del amigo en tu celular. Seguí los pasos para convertir las fotos de tus amigos en memes y participá por los increíbles premios. Nosotros ya ingresamos en la fanpage e hicimos nuestros geniales memes. Exactamente, atención, ahora los vamos a ver. Hay un ganador por semana que se va a llevar una picada espectacular. Y además por mes, atención, se lleva un premio increíble. Mirá, un bar, ya te aviso, un barcito, cuatro puffs, una Xbox, un televisor LED 32 pulgadas, una mesa de ping pong y una gran, una mega picada para disfrutar con los amigos. Un BAT69, este invierno espectacular. Además, para empezar a celebrar el Día del Amigo, BAT69 va a estar recorriendo algunos bares de Montevideo con juegos y premios. A saber, mañana, viernes 17 de julio, a las 10 de la noche va a estar en La Tortuguita, a las 11 en El Pontevecchio, a las 12 en El Bar Las Flores y el sábado va a estar a las 11 en El Pontevecchio y a las 12 en El Bar Las Flores. Divino los boliches, divino para estar una vueltita por ahí y participar de los juegos que tiene BAT69. Vamos a ver los memes, a ver qué tal lo que hicimos acá en Fuego de Cerebros. A ver, tus fans te piden una foto y vos tipo, mirá, mirá lo que es ese espectacular el meme acá que generamos. Eso es de la transmisión del TED. Te cancelan una hora antes de salir y vos tipo, se te rompe el Wi-Fi un poco a la noche y vos tipo. No, terrible, eso es terrible. ¿Qué te pasa ahí? No sé que le bastaba como viendo una película de terror. No, bueno, viste cómo... Eso es una... Estabas más esgripado que ahora. Es una captura de un video, en realidad. Ah. Entonces, viste que... Si yo mal no recuerdo, es mi testimonio a favor de... ¿De qué? De la reforma. No, pero está en el Twitter para dar fotos. Yo te puse la... De la papeleta rosada. Bueno, me encantó. Atención porque este ahora, ya en cualquier momento, le entramos ahora con el ojo. Sí, es jueves. Es jueves. Es jueves de noche. Fíjate. Así que... 10 menos 9. Espectacular. Está perfecto. Vamos a hacer una tanda. ¿Lo podemos abrir esto? Sí, claro. Vamos una tanda y enseguida volvemos, ¿eh?